y qué pasa peñita muy buenas a todos como veis hoy rodando con una ktm scarp élite y el que la lleva es un tío de élite que no lo veis mucho pero oís muchos comentarios míos y es el llena ahí lo tenemos grande este tío hoy un día un poco regular para estrenarla ha estado lloviendo y bueno ya veremos si no nos mojamos tira recto y nada ahora os enseño un poco más y que juangra nos diga sus sensaciones y hablamos que si habrá barro yo creo que el terreno aquí chupa que hace hace igual mes y medio que no que hay una gota así que confiando y creo que hay muy buen agarre típica senda de pedaleo y qué sensaciones llena un poquito mejores pero aún me faltan meses para tener buenas sensaciones ahora vamos a hacer sensei algo de desnivel y luego que nos diga juangra qué bici es y qué montaje y tal que se ha hecho de rogar esta bici ha tardado bueno como todas creo y una cosa peñita juangra vende su orbea ocam es una buena máquina os voy a poner ahora una foto el que quiera verla si sois de valencia la bici está en la tienda de paquito en 8 pulgadas y si no la tiene en wallapop eso sí la bici está muy nueva las cosas como son si buscáis algo así es muy buena opción ahí está juangra quitando presión que dice que ha salido con 4 kilos oye cómo está la ocam montaje exclusivo tiene mucho casima por todo está nueva y no sé ya la podéis ver en fotos en el anuncio wallapop mucho casima muchísimo y 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 Me he equivocado. Pensaba que no habría mucho barro y hay chocolatito. Y en la senda de Sensei, ojo, eh, lo que había. Que estaba a culo apretado. ¿Dónde está el vuelo? ¡Cuidado ahí! ¡Ale, ale! ¿Dónde quieras? Más fácil por ahí. Y recordad, Peñita, si necesitáis un seguro y queréis colaborar con el canal, entrar en Seguros Miralles y contactar conmigo. De momento, nos respeta el tiempo. Habrá barro, pero la lluvia aguanta y se está especial. Cuéntanos, llena de la bici. ¿Qué modelo es? Un AKTM Scarp Elite. Un tío de élite como tú. Sí. Ahora el montaje es regulero, ¿no? Modesto, modesto, humilde. Un montaje humilde y batallero. Y pesado. Eso sí. No hemos pesado la bici aún, ¿no? No, pero alrededor de 14 o así, con pedales y tija o más. Bueno, con la telescópica y todo. Sí. Y con unas cubiertas de... De verdad. De verdad, de 240. Claro. Está loco, le ha metido 240 de cubierta. Eso no venía con la bici. No. Os voy a enseñar la bici, aunque ahora está ya un poco en la mierda. Y lleva igual 20 kilómetros. Horquilla Fox 32, la sencillita. La barata. La barata. Sí. Las llantas parece que pesan. Sí, sí. Bujes Shimano de hierro y aro también. Sí, un quintal. ¿Qué grupo lleva? Pues una mezcla. Lleva un cambio XT, que es una estrategia clara de marketing. Y todo lo demás es de ore. Cambio XT para aparentar. La típica, ¿eh? El cambio que se ve, XT y el resto, todo de ore. Las manetas de freno dice que no está muy contento. Mira, mira, mira. Mira qué manetoide. Son para frenar con guantes de invierno. Sí. Son un poco grandes. A mí, la KTM, la verdad que estéticamente me gusta bastante. Tiene una línea así muy racing y, bueno, no sé, está guay. Una bici que a la vista mola. Mira, entiendo que si va con un montaje decente, pues eso, el peso al final lo marca las piezas. ¿Qué le pones? ¿Cuánto vale esta? Alrededor de 3.500, pero bueno, que no hay bicis de estas, entonces tampoco... Bueno, que ha cogido lo que había también. Montaje sencillito, pero sobrado para disfrutar. Vamos. Más de lo que necesita, desde luego. Caso aparte, esto ya es el outfit. Mira, mira. ¿Será cabrón? Mira cuánto pelo tiene. Es de invierno, es la ropa de invierno. ¿Será posible que se ponga unas perneras este desgraciado? Vamos a hacer la típica coca en roca, que Juan Graz no la conoce y se la iré cantando. Vamos, tira. Nada difícil de momento. Teresa. Muy bien, aquí. Bueno, patina un poco. Se ha pasado por el forro, he visto por la derecha y se ha ido por la izquierda, pero bien. Derecha. Terreno espectacular hoy. Hay bastante barro, un terreno... bueno, bueno, esto aquí no lo vemos. Y el llena resoplando, ¿eh? No para, macho. Míralo, míralo. La pulmonar, la pulmonar. Mira, mira las ruedas. Van ahí. Vale. Lamparín me va a matar como me voy a llegar a casa. Con suerte estará dando una vuelta por ahí y no me voy a llegar. Dale leña a la SCAR. Ojo barrijal. Bueno, bueno, una garra, la garra. Sí. Agarra más que de normal, ¿eh? Sí. 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 A ver si hay que quemar. Aquí se ha pasado. Se le ha pegado fuego, tío. Hoy dándole buena caña a la zona baja. poco subir, muchas sendas este es buen terreno para el rodaje de la KTM y el de Juangra también bueno Peñita, hasta aquí el vídeo de hoy me estoy quedando sin batería así que no grabo nada más espero que os haya gustado el vídeo la KTM de Juangra recordad suscribiros al canal, darle me gusta seguir a Seguros Miralles si queréis algo, poneros en contacto conmigo y nada, nos vemos en el siguiente chao